por algún motivo quieres ocultar un chat en whatsapp no te preocupes quédate en este vídeo en esta ocasión te voy a enseñar a cómo archivar un chat en whatsapp muy bien para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos como tal a nuestra aplicación listo entonces una vez aquí vamos a mantener presionado el chat que deseamos como tal ocultar listo entonces en la parte inferior vamos a tener opciones como marcar como no leído archivar silenciar y también eliminar chat entonces vamos a dar un clic en donde dice archivar es decir la segunda opción y listo automáticamente pues nuestro chat ya estará oculto en los archivos vamos a verificar y aquí lo tienes si deseas puedes dejar de ocultar este chat simplemente vas a mantenerlo presionado y vas a poner desarchivar y eso sería básicamente todo si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo también no olvides regalarnos un enorme me gusta y sin nada más que decir hasta la próxima